Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe MADI. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la opinión de esta estación, el Canal de California y el Instituto MADI. Si usted tiene sugerencias o comentario, por favor contacte el Instituto MADI por el sitio de internet al MADIinstitute.com. Nuestra invitada hoy es Lourdes Morales, una analista con la oficina del analista legislativo de California, que nos va a hablar del sistema de los beneficios de salud que están proveídos para los trabajadores estatales jubilados. Bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar con usted. Gracias hasta por estar aquí. Bueno, hablemos un poco de estos beneficios de salud que están proveídos a los trabajadores estatales, específicamente a los trabajadores estatales cuando se jubilan. ¿Cómo funciona el sistema en el estado de California y quiénes son estos trabajadores? Claro, las personas que trabajan con el estado por lo menos de 10 años pueden recibir beneficios médicos cuando se retiran. Estos beneficios se han dado a los empleados desde 1961, por muchas décadas. Los beneficios están administrados por la entidad llamada CalPERS. CalPERS da estos beneficios a todos los empleados estatales menos a los empleados de la Universidad de California. Ellos tienen su propio sistema de retiro que está administrado por la universidad. Los beneficios que da CalPERS varían, pero normalmente los beneficios son más generosos para los empleados que están retirados comparados a los empleados que todavía trabajan por el estado. Entonces, ¿un trabajador estatal se puede retirar después de 10 años? Obviamente si está de cierta edad. Eso es correcto. Después de 10 años el empleado puede recibir 50% del máximo beneficio del estado. Para recibir 100% del beneficio del estado cuando se jubilan, tienen que trabajar por lo menos de 20 años para recibir ese máximo beneficio. Entonces, una vez que se les promete estos beneficios de salud a los empleados, ¿están garantizados o protegidos en alguna manera? Sí. Aunque este tipo de beneficio se va ganando mientras que el empleado está trabajando por el estado, de verdad no se recibe hasta el tiempo que el empleado se retira. El grado en que estos beneficios están prometidos al empleado de verdad depende de cómo los cortes interpreten las leyes estatales y federales sobre los usos de contractos. En el caso de las pensiones, los cortes han decidido que estos beneficios sí son obligados a los empleados y por esa razón el estado tiene pocas oportunidades para cambiar los beneficios. En el caso de los beneficios médicos para los empleados retirados, los cortes no han analizado ese área y por esa razón no se sabe si el estado puede hacer cambios o si sí los puede hacer de qué tipo. Pero lo que sí le puedo decir es que en el futuro para empleados que van a empezar en otro tiempo, el estado sí puede hacer cualquier cambio que quiere para estos beneficios. Entonces, bueno, hablemos un poco de los gastos médicos porque como acaba de mencionar, no está claro ahora, si lo entiendo, no está claro si se puede cambiar los gastos médicos, ¿verdad? Sí. Entonces, los gastos médicos han aumentado en años recientes en el estado. Sí. ¿Nos puede decir qué ha atribuido a ese aumento? Sí. Los gastos que hemos mirado que han crecido de verdad es una tendencia que está ocurriendo nacional y hay varios factores que contribuyen a esa tendencia. Lo que podemos mirar es que los costos de los servicios médicos están aumentando. Los precios de nuevas tecnologías obviamente son más caros. También los costos de medicamentos de receta y otras áreas importantes para el estado es que la población del estado tan mayores de edad tienen enfermedades más crónicas y obviamente eso es más caro para darle los beneficios médicos. Y si estos empleados, este sistema fue, empezó en el 1961 parece que dijo. Sí. Entonces, ya quiere decir que esos empleados que comenzaron en los 60's ya se están retirando, se están poniendo más de 70, 80 años y tienen bastantes costos médicos. Sí. Lo que estamos viendo es que los que se llaman los baby boomers, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, están llegando a la edad donde se retiran del estado. Esta es una, una población muy grande y por eso el estado no solamente tiene que pagar gastos más caros por cada uno por lo que estamos viendo de los gastos más, más caros, pero también tiene que pagar esos gastos por más personas. Más personas que están viviendo más largo. Eso es correcto. Entonces, si no se hace nada ahora para abordar esos problemas, ¿qué va a ser la tendencia? ¿Va a aumentar? ¿Va a seguir aumentando? Eso es lo que se mira en la data, que no hay signo que va a disminuir. Entonces, para este sistema que hay bastantes personas que están recibiendo estos beneficios, es una bastante grande deuda de parte del estado. Sí. Hay dos lógicas en cómo pagar estos beneficios, esta deuda, como yo lo entiendo. Hay uno que en inglés se llama pay as you go, que es el pago al uso, y hay otro modelo que se llama el pre-funding, el pre-financiamiento. ¿Nos puede explicar de estos modelos de qué se tratan? Sí, aquí es una manera de explicarlo. Suponga que Juan ha trabajado por el estado por los últimos 20 años. Durante estos 20 años, se le prometió que cuando se retire, el estado le va a dar beneficios de salud a él y a su dependiente, que es decir, su esposa. En el año 21, cuando Juan se retire, el estado tiene que encontrar cuatro mil dólares para pagar los gastos médicos. Durante el tiempo que Juan trabajó, el estado no ahorró, pero lo tiene que pagar cuando se retire. Esto se conoce como pay as you go. Y es, perdón, ¿es cuatro millones o cuatro mil dólares? Cuatro mil dólares por una persona. Entonces, ¿por Juan él solo o por Juan y su esposa? Disculpe, por él y su esposa cuatro mil dólares, y esto lo paga por cada persona que tiene nomás un dependiente. Si una persona tiene más dependientes, el número sería diferente. Y lo tiene que pagar porque no están ahorrando, van a tener que pagarlo cuando él se retire. Sí, y por eso que suponga ahora que Juan está trabajando por el estado, pero desde el primer día que empezó, el estado está ahorrando dinero para pagarle los beneficios médicos cuando se retire. En este caso, el estado invierte ese dinero y va ganando en esas inversiones durante los 20 años, y cuando Juan se retire, hay suficiente dinero para pagarle los beneficios. Esto se conoce como el pre-funding model. Entonces, uno es, bueno, no ahorremos nada hasta que ya tenemos que hacer pagamientos, y el otro es empecemos a invertir el dinero mientras Juan está trabajando. Sí. Entonces, estos beneficios, como acabo de decir, son obligaciones de parte del estado a largo plazo porque hay tantas personas, es bastante tiempo de que están prometiendo estos beneficios. ¿Han habido fondos proporcionados para el pagamiento? Recientemente sí ha habido unos pocos, pocos usos del pre-funding model, pero ha sido muy limitado. El gobernador estima que en el próximo año el estado va a tener 200 mil dólares para pagar esos gastos, pero cuando lo compara a todos los gastos que tiene el estado, no más es una fracción muy chica. Y si el estado quisiera hoy día hacer un cheque, ¿cuánto gastaría para pagar esta deuda? Cada año la entidad que se conoce como el State Controller's Office publica un reporte que estima el dinero que el estado tiene que pagar para pagar todos estos beneficios de los empleados cuando se retiran. En el más reciente reporte, el State Controller's Office estima que el estado necesita 62 billones de dólares para pagar estos beneficios. Quiere decir los beneficios que han sido prometidos a los empleados que ya están retirados y los empleados que hoy trabajan para el estado. Ajá. Es una gran cantidad. Y como entiendo, el gobernador tiene una propuesta, un plan para cómo abordar este problema, porque 62 o 72 billones? 62 billones. 62 billones de dólares es una gran cantidad. Entonces el plan que tiene el gobernador tiene dos elementos principales. La primera parte es de cómo financiar estos beneficios a los empleados del estado. ¿Nos puede explicar qué quiere hacer el gobernador? Sí. Puede mirar esto en dos áreas. Primeramente, cómo pagar los beneficios que ya han sido prometidos. Y segundamente, cómo pagar los beneficios para los empleados en el futuro. Tomando primero los beneficios que ya han sido prometidos, el gobierno, el gobernador, disculpe, propone que el estado continúe a pagar estos beneficios usando el modelo de pay as you go por los próximos 30 años. En este modelo, el estado tendría que pagar una cantidad que se va a mirar aumentar durante este tiempo. Por ejemplo, ahorita por estos gastos, el estado paga dos billones de dólares. Pero en los 30 años, se estima que el estado va a pagar siete billones de dólares, por lo que ya hemos dicho que son los gastos más caros y más personas que están retiradas. El gobernador propone la introducción también de un plan gradual para un nuevo modelo para pagar estos costos. Los beneficios que se ganan en el futuro, el gobierno propone, el gobernador propone que se van a compartir entre el empleado y el estado. Cada quien dando tres por ciento del salario del empleado para ahorrar este dinero e invertirlo para que otra vez, cuando el empleado se retire, haya suficiente dinero para pagar esos gastos. Porque ahora, como está el sistema, los empleados no invierten en estos casos médicos. En la mayoría de los instantes, como he dicho, en unos instantes muy limitados, los empleados sí dan ese dinero. También le puedo decir que este proceso se va a hacer dicho como el gobierno lo envicia, por el proceso de negociación colectivo con las uniones. Y nosotros pensamos que eso es muy importante porque este proceso no incluye a los miembros de la legislativa. Y pensamos que ellos también tienen, deberían de ser involucrados en las decisiones porque hay muchas consecuencias muy grandes fiscales para el estado. Y esta primera parte, como acabo de decir, solamente es para los empleados de hoy en día o también afectará a los empleados del futuro? Esto, la presupuesta del gobierno no afecta a los empleados que están retirados hoy. Sí afecta a los empleados que trabajan hoy para el estado y para empleados en el futuro, pero los afecta de maneras diferentes. En casos de empleados que hoy trabajan para el estado, ellos tuvieran que contribuir para los gastos en el futuro usando el modelo que expliqué. Pero sus beneficios en el futuro no cambiarían. En comparación para empleados que empezarían con el estado en el futuro, ellos también tienen que contribuir usando el modelo pre-funded, pero además los beneficios de ellos cambiarían también. En el futuro los beneficios estuvieran menos generosos. Específicamente tuvieran que trabajar cinco años más para empezar a recibir esos beneficios. Entonces van a tener que invertir parte de su sueldo a estos gastos, a estos planes, a estos beneficios. Y también van a tener que trabajar más tiempo. Sí. ¿Es este plan alguna cosa que la legislatura tiene que aprobar? Como lo propone el gobierno, la legislativa tiene una parte muy chica. Y esta es una de nuestras recomendaciones, que la legislativa tenga una voz más grande en esta área. Lo que nosotros proponemos es que hagan juntas en los comités de la legislativa para hablar sobre estos temas. Pensamos que es importante que incluya las opiniones y las voces de expertos en las áreas financieras, también los representantes de los empleados y otros expertos en esta área de la póliza. Y también, si le puedo añadir, pensamos que aunque sí hay bastante dinero que tenemos que pagar, es importante que haya un plan que se desarrolle bien y que no vayamos adelante nomás para marchar un plan el año que viene, pero que paremos y pensemos en cuál es la mejor forma de mover para adelante. Sí, porque no es una pregunta de que solamente tenemos que ver cómo están las cosas el siguiente año, también se tiene que ver cómo están las cosas en 20 años cuando ya están ciertos números de empleados del Estado jubilándose. Es así. Y también, entonces, van a involucrar más expertos porque, como acaba de decir el plan de prefinanciamiento, se oye como, se me parece que si están invirtiendo el dinero, lo tienen que invertir en la bolsa de valores, que acabamos de salir de una gran recesión, entonces se oye como que sí necesitan expertos que les digan, ok, se tienen que invertir aquí, tal vez no, ¿cómo es la cosa? Sí, usando el pre-funding model, dependen muchas cosas, como usted dijo, las bolsas de valores, eso puede afectar las ganancias de las inversiones del Estado, y también hay otras consideraciones que el Estado también tiene que tomar cuando tiene que decir cuándo ahorrar hoy, también para poder pagar los beneficios para toda la vida de los empleados que se retiren. Bueno, hablemos un poquito más de la segunda parte de la propuesta del gobernador sobre estos beneficios, que tiene que ver de cómo cambian los beneficios a los empleados del futuro. En el ejemplo que dio de Juan, Juan tenía un dependiente, que era su esposa. ¿Cómo cambiaría eso? ¿Sí cambiarían los beneficios de los empleados del futuro? Sí, sí cambiaría para los empleados en el futuro. Esto se cambiaría por los empleados que empiezan con el Estado después del primero del año que viene. Y en el caso de esos nuevos empleados, tuvieran que trabajar cinco años más para recibir los beneficios. So, como está la ley hoy, un empleado tiene que trabajar por 10 años para recibir 50% del beneficio. Durante, en el modelo que propone el gobernador, tuviera que trabajar por 15 años. Y otra vez, para recibir los beneficios hoy máximos tiene que trabajar por 20, eso subiría a 25 años para recibir los beneficios máximos. ¿Y los beneficios también estarían ahí para sus dependientes? Sí, eso no cambia. ¿Cambiaría cuáles empleados del Estado pueden recibir esos beneficios? ¿Es una situación en que los tipos de empleados se quedan lo mismo o cambian cuáles posiciones en el Estado? No, el beneficio ahorita se ofrece a todos los empleados de los poderes legislativa, judicial y exécuto, y también a los de California State University. Esos no cambiarían. Nomás sería cuánto tienen que trabajar, sería el cambio más mayor. ¿Cuáles son las preguntas más importantes que la legislatura debería tomar en cuenta sobre esta propuesta? Sí, una de las preguntas que la legislativa tiene que considerar primero es, ¿cuál es el valor del beneficio que el Estado está dando hoy y si lo quiere dar en el futuro? Sabemos que históricamente los empleados del Estado valoran este beneficio, de poder tener beneficios médicos cuando se retiren para ellos y ser dependientes. Pero también sabemos que las leyes en esta área han cambiado significativamente en el Estado y federales. Por ejemplo, por la Reforma Federal de Saludes. Esto quiere decir que tal vez en el futuro los empleados no valoren este beneficio al mismo nivel que lo valoran ahorita, porque ya tienen otras opciones para cubrir sus costos médicos. La legislatura debe de pensar sobre eso y las conclusiones que recibe tiene que informar el plan que forma para el futuro. Y hablando de cómo financiar todos estos beneficios, hay algunas avenidas de que no han visto a la legislatura cómo se pueden financiar todos estos gastos. Por ejemplo, los votantes en este pasado noviembre en el 2014 aprobaron la propuesta número dos, que en inglés le llamaron por la Rainy Day Fund, el financiamiento por un día lluvioso. Que también dijo la propuesta que el Estado tiene que ahorrar una cierta parte de dinero del presupuesto. ¿Es algo que se puede usar para hacer pagamientos a esta dieta? Sí. En la opinión de nuestra oficina, Proposition 2 es algo que puede ser parte de la conversación y puede tal vez ser un recurso para pagar la obligación que tiene el Estado. Y eso es por eso que decimos que debe de estar juntas con los climates de la legislativa para asegurarse de que todas las opciones para financiar este gran gasto son considerados. Entonces, la análisis total de la oficina del análisis legislativo sobre la propuesta del gobernador. ¿Piensan de que es bueno o es malo? ¿Se tiene que trabajar un poco más? Este es un gran problema que tiene el Estado. Es la obligación que tiene el Estado para pagar los beneficios médicos para los empleados que se retiran significa la responsabilidad más grande por cual el Estado no ha hecho un plan financiero. Y pensamos que es muy importante que el Estado encuentre un plan para resolver ese problema. Sabemos que los costos médicos están creciendo y el problema solamente va a crecer lo más tiempo que esperamos. Pensamos que es bueno que el gobernador está poniendo un plan al frente para investigar este tema tan importante. Pero es importante también que la legislativa tenga su opción de dar sus opiniones en este área. Como he dicho, el gobierno propone que la mayoría de estos cambios sean hechos por las negociaciones con los grupos colectivos de los empleados, por las uniones, por decir. Y ese modelo no tiene un gran modelo para usar su voz. Y pensamos que tenemos que tener una conversación más grande en otro fórum. Entonces piensa que este plan que tiene el gobernador pueda cambiar o afectar cómo se contratan los empleados o cómo se retienen los empleados. Porque me imagino si, bueno, ahora antes de la propuesta del gobernador, el plan, si un empleado está prometido o garantizado 100% de los beneficios cuando se retiren, asumido de que están trabajando por cientos años, por ciertos años. Entonces, si cambia la cosa y si los empleados están requeridos a trabajar más tiempo y a dar un porción de su, un 3% de su sueldo para estos gastos médicos, para estos beneficios, pueda de que algunas personas no quieran ir a trabajar al estado o pueda de que van a decir, ¿sabes qué? Gracias, pero voy a dar mejor trabajo por alguna otra parte. Es posible. Y pensamos que esa es una consideración de las juntas que hemos llamado para que tenga la legislativa. Como he mencionado, es un beneficio que históricamente se ha valorado bastante por los empleados. Pero por lo tanto, de los cambios de leyes recientemente y porque los empleados tienen otras opciones para recibir estos beneficios, tal vez hoy en día los beneficios no están valorados a la misma cantidad y tal vez no afectaría a la decisión de los empleados a trabajar por el estado. Eso no se sabe hoy día, pero eso sí es una importante consideración durante el tiempo que la administración y la legislativa están desarrollando un plan para financiar esta área. Bueno, y hablando del financiamiento de parte del estado. Si el estado cambia el sistema y usan más de este sistema de preferenciamiento y también de pay as you go, de pagar al uso, ¿piensan de que va a cambiar o restringir la flexibilidad fiscal del estado? ¿Pueda de que pueda cambiar la flexibilidad del estado de cómo usan el presupuesto y de cuáles pagamientos puedan hacer? Sí debe de usar, podemos usar varias formas para financiar este modelo. Pensamos que eso es la conversación que tenemos que tener en el futuro, pero no se sabe hoy en día. ¿Cuál es el proceso para este plan del gobernador? Dijo que si el plan se adopta, porque no está adoptado ahora. Eso es correcto. Entonces, si el plan se adopta, las cosas van a cambiar al primer año. Entonces, ¿cuál es el proceso para aprobar o para no aprobar el plan del gobernador? Hay unos cambios que se dieron por el proceso legislativo, pero la mayoría de los cambios se hacieron cuando el estado negocia con los representantes de los empleos, los trabajadores estatales de parte de sus uniones. Y por eso es que el gobernador propone hacer estos cambios durante varios años, porque el tiempo cuando las uniones vienen a la mesa a negociar los beneficios de sus trabajadores va cambiando y todos tienen diferentes días cuando ese proceso pasa. Entonces, ¿no son cambios que no solamente se van a hacer el próximo año, pero entonces van a tomar? Va a tomar varios años para realizar la propuesta del gobernador, si esa es la manera que nos movemos para adelante. Muchas gracias por hablar con nosotros de estos asuntos. Yo sé que es bastante complicado la cosa de los empleados públicos en el estado aquí de California y los beneficios, hay beneficios médicos, hay beneficios de las pensiones que acaba de decir. Así que gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Y si usted se quiere seguir más al tanto de los asuntos a nivel estatal y local, puede recibir nuestro boletín de noticias, el Maddie Daily, por ir a nuestro sitio de web, al maddieinstitute.com, y también nos puede seguir al Twitter, al arroba Maddie Institute. Por el informe Maddie, yo soy Ana Joel Meléndez. Gracias por estar con nosotros. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la opinión de esta estación, el Canal de California y el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentario, por favor contacte el Instituto Maddie por el sitio de internet al maddieinstitute.com. Gracias por ver el video.